Para recibirse, no sé cómo sea ahora, pero antes había que presentar dos exámenes de traducción de dos lenguas extranjeras y me metí a eso, a llevar dos traducciones de lectura, las más fáciles, francés y portugués, para cumplir con el requisito. Hice la tesis y ya Paulina era maestra, ya llevaba seis años siendo maestra, entonces le pedí que me asesorara en la tesis y fue mi asesora de tesis. Hice un trabajo de tesis que se llama La Formación del Estado Nacional en México y fue también muy interesante porque presento el examen, estoy con los sinodales, hay una parte en donde le dicen al alumno que se salga porque ellos tienen que deliberar y habían acordado darme mención honorífica por la tesis. Y en eso ven mi antecedente y no tenía yo de promedio ocho, sino 7.8, porque fue muy difícil para mí estudiar, 7.8, entonces no se puede presentar o no se puede dar mención honorífica sin esa arriba de ocho.